Bueno, mira, España, estamos rodando un español para el curso de Casa Vita de la Parvita que debe estar por ahí. Overdea, overdea. Ay, 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 ay. Ovación, ovación. ¡Liona! 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 ¿Pero para qué? Eh, eh, creia que yo era el señor decepción. Aquí pueden ver, señores, lo que viene a ser cerveza es de fresa. Que emborracha igual, o menos, en plan, tú ganes piruleta. ¿Quiere hecho cerveza? La mezcla. ¿Sabe bien? Para gustar el color y para ganar el gusto, ¿vale? Para ganar el gusto, para ganar el chilo. Oh, Dios mío, traemos una controversia, ¿vale? Lo que yo haga de aquí se me viene de ahí también. Eh, un pim pam, pim pam, pim pam. Estamos aquí, estamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, catorce. En diez metros cuadrados. En seis metros, en dos metros cuadrados, ¿vale? Vamos a grabar, vamos a grabar. Para pelearme, para pelearme, dos unidades. ¿Y cuántos hay en el salón? ¿Y cuántos hay en el salón? Eso se arregla rápido, veanme. Vamos a ir al salón. Cámara, cámara, Pepe, sígueme, cámaras, sígueme. Cámara, Pepe, sigue, cámara, Pepe. Mira, mira, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veinticuatro. Veinticuatro, veinticuatro minutos. Veinticuatro minutos. ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡España 10, suencia 0, no! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Eh! Cámara, Carmen, come la cámara. ¡No, no, no! ¡Ay, veinticuatro! Veinticuatro suecos y españoles repartidos a parte iguales por el salón. Es un abuso, es un abuso. Estamos aquí, yo no sé cómo en la clase grande, pero hay mucho. mucho, mucho, mucho. ¿Ha grabado los zapatos? No, no, tres zapatos. ¡Cámara Pepe, cámara Pepe, sígueme, cámara Pepe, venga! ¡Cállate, Coy! ¡Me sigue y cae! Aquí podéis ver lo que son las señas del desperdicio, ¿vale? Aquí esto es la guerra, aquí va a encontrar tu zapato. ¡Hola Pepe! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! Fiesta, muy grande. Aquí, aquí, para encontrar tu zapatilla te va a tener que pelear con los dos lados, pero bueno, no pasa nada. Estás comido por la droga. ¡Estás comido! ¡Muy dad! Si estamos 24, tiene que haber 48, 48 zapatillas. ¡Túme, cámelo! ¡Cállate, cállate! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Sí, sí! ¡Pero, Face! ¡No, no, no! Paco decide, ¿no? Porque es su programa. Tienes que ver qué dice. Yo creo que esto solo se puede decidir con algún truco de magia, ¿vale? ¡Oscerva! ¡Oscerva! ¡Hostia! ¡En foto! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Pepe! ¡No, no, no! ¡Que si no es tú! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Me ha dejado todavía! ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? ¿Veis esto, no? No, 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 no! Si yo le echo cerveza sale pa'arriba, si yo lo echo cerveza sale pa'arriba. Pero yo hago esto, poco loco! ¡Y yo ahora hago! ¡Mira, mira! ¡Magic! ¡Magic! ¡Ooooh! ¿Cómo es posible? ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! Hay magia en mi mano. ¿Dilo? Trama, trama. Trama, eso es trama. Y de aquí despedimos la colección del primer video de la casa de Jonah Palovita. Ah, flama de la rama. Flama de la rama. Hey, people. Say goodbye, say goodbye. Bye. Sasha, Sasha.